Sí, también, creo que a nosotros también nos ponen límites, pero sí me he tenido charlas, y decir, bueno, listo, dejamos el libro Can, entonces, como viendo los últimos que me quedan, porque es la inversión que hice, y lo dejamos acá, antes del tiempo que habíamos faltado, o hemos vuelto a revisar porcentajes, también porque entiendo que ser una persona trans no es lo mismo que otras personas que tienen más acceso a cosas, entonces, voy cambiando los porcentajes, y eso les autores también van a entender. Entiendo qué porcentajes voy manejando con quién y por qué, pero eso, o sea, yo necesito que esa, como que quede todo claro, y eso se tiene que dar en confianza, y si no hay confianza no es como, che, este es esto, es esto y se acabó, es lo que puedo hacer, porque tenemos que estar acá en un consensuario, y de hecho yo no hago contratos, o sea, acuerdos, tipo, nadie ponen DNI, es un acuerdo, tiene que ganar un gusto, lo cambiamos, y sí, o sea, son relaciones tensas, porque no tengo contratos, todo el mundo, tenemos 28 libros vivos, el catálogo de 28, donde no hay ningún tipo de terasís, y son tensiones, o sea, no es que porque son una comunidad de las que te ve, listo, o sea, no, pasan cosas, estamos en distintos territorios, hay gente de Chile, hay gente que está en Alemania, y son tensiones, pero, eso, para mí poder hablar claro es la forma de, de las dos partes, no que yo sea claro, sino que, que también sean muy claros conmigo, che, esto, me parece esto, no, bueno, lo podemos hacer, y es el límite, cuando un libro arruina una relación, yo creo que la vamos a estar en el libro. Sonia, en mi caso de los medios, ¿cómo construís, o cómo vas, digamos, armando ese diálogo con las personas, las que editás? No, bueno, ya, se destruyó toda la romantización posible, ¿verdad? Estaba, claro, no, complicó la vida, pero bueno. Así que yo voy a meter toda la cursilería que tengo en mi bagaje experiencial, y la verdad es que sucede de maneras maravillosas, así, sí, estoy enamorada de lo que hago, y he tenido mucha suerte, y también he tenido pesadillas, cuando, o sea, me encantó esto, cuando, bueno, una relación se rompe, ¿viste? Por un libro, y me decía Gaita, es como, bueno, listo, ya, pues, no publicamos. Pero se da de manera azarosa, y muchas veces me ha pasado, con lo que vos decías también, de cómo entra uno por la ventana, y esto de si son amigos, no son amigos, me ha pasado de leer un posteo, me acuerdo ahora, de Cristian Rodríguez, que hacía un texto, como, criticando mucho las relaciones en Grindr, por ejemplo. Claro, es una red social de levante, pongamos que algo, un asterisco, porque, bueno, es este, como yo, que es Cautamabé, que salió, no sé, gobernaba el árbol, tal vez, no lo sé, pero es uno de estos temas que, digamos, te quiero hablar, que lo realizo. Claro, para hacer citas. ¿Tenés una cita con alguien? El enjevente y el enjevente, ¿no? El Grindr, es eso. Y era un domingo a la noche, que yo cantaba. ¿Cómo? Ah. No parecía así, pero tortas no. Claro, tortas no, mujeres de telocista, mojo. Es el Grindr. Claro, y vi ese posteo un domingo a la noche, o sea, yo no estaba trabajando, y estaba tan bueno, que me salió, definitivamente, no lo conocía como, bueno, a ver, pará, podemos pensar un poquito más alrededor de esto y hacer un ensayo, y, bueno, a veces eso, como la relación es muy azarosa, otras veces la relación viene, o sea, acá, nada, hay varios autores y autoras, además de ellos, de la revista, y muchas veces uno tiene, no sé, lo veo a Alejandro Párez, tenía su libro, yo lo leí, me pareció bueno, lo llamé a ver si le interesaba, a Karen Romero, que compartimos un espacio académico juntos, juntas, y uno va tratando de ver, y después, también lo que decía Gaita, el feedback, ¿no? Las ganas de trabajar colectivamente el texto, porque todavía aún hoy, en términos de que pareciera que el ambiente social, y las redes, y demás, cumplir a favor de lo colectivo, aún prevalece el mito del individualismo, y del autor, el autor, el autor, el autor que está por encima, digo, en la cresta de la ola, y que no se va a tocar una coma, o ni siquiera conversar. Claro, está como esa idea instalada de que se escribe en soledad, ¿no? Claro, sí, como la idea ahora, como un micocintal, un terreno, sí. Me cambiaste a vos. Bueno, eso es una sugerencia, digo. Eso es un lindo punto para tratar, esta idea de la gente estar como súper enamorada de eso que produjo, ¿qué se hace? ¿Cómo se meten ahí? Yo, en los últimos años, ya me puse, la gente te dice, escribir libros. No, no, vos escribiste o un buen barrio, o una novela, o un ensayo. El libro lo hago yo, lo hacemos. Me gusta, exacto. Porque si no, a menos que te autoedites, y que no es solo que salga el producto libro, porque de hecho, creo que hay una romantización alrededor del libro, hay un montón de otros tipos de libros, eso se quiere, porque es un libro que para mí es un elemento que transmite información. Hay unas fanzines, revistas, hay un montón de formas del libro, pero lo que importa es que el libro tenga esta forma, un códice. Entonces ya, de autores se construye porque hizo un libro. Y no, porque tenía que tener una red para distribuir esto, para que salgan, no sé, puntos suspensivos es como medio, no sé si es icónica, pero está plantada en el lugar como una de las pocas editoriales de personas trans, manejadas por personas trans, queridas personas trans, que hay personas trans, que hay personas trans nominarias, tortas también, entonces, tal vez hay como mucho interés en el tema, y me llaman, y me llaman a mí para invitar a gente de... Bueno, esa red también, si vos la hacías solo, tal vez no funcionaba. Entonces, como que tienes que entender que hay una parte que es sin tocarla y otra que no. Yo igual nunca laburo tocando comas, todo lo que lo hago es un Google Docs, como que lo podemos leer, y ahí sugerimos y aceptas el interés, y lo que no, no, y lo que no, nada, lo trabajamos a hacer. Todos los libros para mí son colectivos, desde el imprentero, hasta vos que lo corregís, hasta el conmigo que lo lee, hasta quien hace la tapa, o sea, todo, un libro es un trabajo colectivo, pero sí, hay mucho de lo que decís, como que con una frase, no sé, es de Foucault, de Barthes, porque no hay alguien que habla como de la autoría, de autor, de la razón con la autoridad, ¿no? Hay esa tensión, y es re interesante. Sí, hay una cosa que es una mezcla del trabajo conceptual del libro que uno está diciendo, o lo que el autor, o la autora, el autor, y hay un trabajo que es re pica piedra, también. Bueno, y con vos fue una discusión terrible, con el último número de la revista del diario ART, que está maravillosa, ¿te acordás por el título? Sí. ¿Quieres contar? Me encantó, un trabajo de sí. Esa persona la sacaba de escribir yo. Una pequeña aclaración, la revista del diario ART es una de las revistas, uno de los obsequios que les hacemos a los socios del diario, a las personas que hacen un pequeño aporte mensual para que el diario se sostenga, y, bueno, está al salir un nuevo número, en el que hoy el de Sonia es la editora, y Baita es una de las personas que escriben. Entonces, bueno, hubo un incidente o algo que quiero saber un poco de qué se trata, porque generalmente... Bueno, el tema de la revista, nuestra revista es temática, la primera fue convivencia, la segunda fue duelo, la tercera de diciembre, este era cambios, y de pronto, obviamente es algo que hacemos, porque también yo tengo esto de la cuestión colectiva como vos, y bueno, pensé esta bajada, este título, no sé qué, ¿no me destruyó todos los títulos? No, yo estaba de acuerdo con esta, lo que pasó, está en mi revisora. ¿Quieren contar mínimo lo que has notado, lo has notado, o más o menos? Sí, y entendí por qué, ¿eh? Y lo vanto, o sea, no te habla sobre masculinidad, ponele, ¿eh? ¿Qué título le quedó? El que vos, sí, me impusiste, no te hagas ahora el tema, ojalá, pero creo que... Sí, era un poquito académico, eran nuevas masculinidades... Claro, porque hay una crítica a todo el tiempo, o sea, los chabones trans tenemos que repensar todo lo que la sociedad no se pensó, o sea, bueno, sí, el feminismo sí, ¿no? Pero todo lo que los tipos se tiran así, no pensaron nunca, tenemos que que transicionamos a chabones, ponele, porque tomo entre comillas, con todos los grises, por no binarios, transmasculinidades, no binarias, que no usan la palabra varón, hombre, chabón, o un montón de cosas, nos tenemos que hacer cargo de qué reproducimos y qué no reproducimos de la masculinidad hegemónica. Y es pesado, pesado, porque yo no sé, hago kickboxing, no sé, tengo la pinta que tengo, y eso es como que el feminismo a veces te lo hace pagar, y hay mucho dando vuelta a esto de nuevas masculinidades, es como decir, no sé, no sé, acabo de llegar, ¿qué pasó antes? Que de nuevo y en lo nuevo, ¿no? Porque esa idea es que siempre hay algo novedoso. Porque entonces, no sé, tipo, hay un montón de normas que uno, no sé, muchos nos olvidamos que son muchos chabones, qué sé yo, yo sigo cruzando la calle de noche porque pienso que me van a violar porque me quería ir piba, entonces, no sé, o sea, hay un montón de cosas que... Entonces era importante para mí el tema de nuevas masculinidades, aparte de eso, porque está muy de moda las nuevas masculinidades, gente que te enseña a hacer una nueva masculinidad, o no sé, como una cosa de culpa también hacia la masculinidad, porque también hay eso, como te da culpa, entonces de pronto, tenemos una charla con amigos de decir, no quiero llamar al chabón, pero de pronto es bueno, pero es como nos vemos de alguna forma, ¿no? Bien, y en ese, digamos... Nada, y en ese marco, en la revista que jugamos con la ironía, con los títulos con chistes malos y demás, yo le propuse una cosa que seguramente era muy boba y no sé qué, y él dijo, no, pará, o sea, esto es decirlo como contaba la letra de seriamente, y tenía razón, ¿no? Pero bueno, también está bueno esto de la edición de poder intercambiar y lo que todos salimos ganando. Sí, igual sería importante, porque con el director editorial hay un libro que sacamos de un video de trans que tiene 15 años. 15 años. Ah, sí, el trailer está buenísimo. Les recomiendo el YouTube de puntos suspensivos. Ah, es increíble. Los amigos trans. Eso sí. Eso sí, tenemos unos amigos trans que tienen una productora audiovisual y hacen los trailers de los libros entre su propia producción. Entonces Juan tiene 15 años y ahí sí fue como un contrato más alergo con la familia y se firmen con la familia y demás. Entonces con Juan quedamos, acordamos que nada de lo que esté dicho sobre él en los medios, porque se iban a decir cosas, se iba a aprobar si no lo veíamos él y yo. Entonces tal vez me contactan a mí, me lo contactan a él. Queremos eso, queremos leerlo. Y otra vez nos llamamos, una persona de telama, así como, yo escribo sobre personas trans hace 11 años. Y digo, che, ¿sabés qué tipo? Somos todos trans acá, como lo de que estás hablando con la editorial y somos trans? Ah, no sabía. Y es como, lo mismo de que están hablando de nosotros, siendo un medio que hablamos de nosotros. Y es que está todo bien, digo, yo te paso contacto con Juan, pero necesitamos un olo para pasar. No, no puede pasar eso. Y digo, nunca me lo pidieron, que se enojó encima. Y es que tiene 15 años, o sea, y no es que yo lo paso, digo, Juan y yo le dije. Y después le dije a Juan, che, Juan, mirá que es esta persona, estoy haciendo lo que acordamos. Sí, sí, me parece re bien. Y eso, digo, más allá de que sí haya sido tal vez tenso o que sería esa discusión, no todo el mundo se permite esa discusión. Claro. Y digo, ¿por qué? Y digo, porque también, porque, che, mirá, debe ser esto bueno, pero no saben por qué, y porque sí, porque no. Bueno, este, no, no siempre. Y es para celebrar también. Sí, sí, sí. Y quería preguntar algo que mencionó Aita hace un instante, que tiene que ver con que, digamos, la tarea de editores también es la de mantener una voz, o crear una voz, o intentar, digamos, subrayar eso que trae la otra persona, o destacarlo, o ponerlo en un lugar importante. ¿Cómo es? Porque ustedes también son personas que escriben, entonces supongo que a veces debe estar como la tentación de querer intervenir mucho, y tal vez decir, bueno, no es por acá, y la otra persona te dice, no, bueno, en realidad no tiene tal otra cosa. ¿Cómo es eso para ustedes? Y si tuvieran algún evento difícil o al contrario, alguna cosa que es muy buena para, en esa instancia, ¿no? De encontrar una voz, de decir, bueno, acá hay algo, o alguien para leer. Yo creo que la prioridad es darte cuenta que tenés enfrente a alguien que escribe y que está poniendo su corazón, sigo con la cursivería, en su cabeza, todo lo que viene aprendiendo, y como editora que es ser humilde y tratar de leer eso, y a partir de ahí, bueno, también como respetar el propio aporte. Y yo he sido muy afortunado, no sé cómo, digo, alguna soberbia, te tocó alguna vez, pero en general... No voy a dar nombres, pero en general creo que todo el mundo valora ese trabajo colectivo, porque todo el mundo quiere ser leído, todo el mundo valora que lo analices, valora que prestes atención a la escritura, que salir de esa cuestión tan individual y solitaria que es el escribir y tener un feedback, digo, tiene que ver con los modos. Yo también he conocido a autores, autoras que odian a sus editores, pero porque también son irrespetuosos, digamos. Entonces, vuelvo al inicio, o sea, yo me saco la caperina ante una persona que tiene la generosidad y la confianza en darle un texto para que yo le lea y lo opine. ¿Y ahí está? No, para mí es como hiperimportante. Yo tengo un montón de... O sea, a veces sí, a veces no. Conoce correcciones, yo llamo a más sugerencias, porque todos están como en comentarios. Y sí creo que hay egos, o yo me he cruzado con muchos egos, pero... También siendo personas como de las primeras que te ves, es hiperimportante que la persona pueda hablar como quiera. También creo que es muy difícil pedirle a alguien que diste y después decir te voy a cambiar todo, o sea, no se lo pida. No, igual hay una confusión ahí, viste, como... Entre la forma y, bueno, porque estoy inspirado y soy tal, no puedo hacer esto mejor. O sea... Sí, no, es raro. Como quiero que quede así, pues es el primer modo que escribí. No, o cosas peor como, bueno, yo lo sentí así, bueno, pero podés hacerlo... A pesar de lo que has sentido así, de una... laburar la forma para que me interpele a mayor cantidad de gente. Que no quede en tus propios sentimientos. Es que hay algo ahí de lo público, para mí la publicación es eso, hacer algo público. Que es como, bueno, agarrar tu hermoso que hiciste, que para vos significa un montón, pero también pasa con un montón. Guardar en el cajón de recuerdos hermosos, y para que te lean cosas, tenemos que hablar, o decirlo mismo de otra forma. Y tal vez en el ensayo se entiende más, porque cuando no se entiende, no se entiende. Pero en la poesía es como, bueno, y el espejo ya, cuando lo traes y el espejo ya se entendió. Es suficiente. Basta de lugares comunes, Dios mío. Claro, comunes que son poetas, y porque te gusta escribir, ¿no? Tenemos que pensar otra forma de que encuentres tu propia forma de decir lo que nos pasa a todas las personas que cuando no se les tengo, que queremos romper. Ya entendimos, yo lo dije 80 veces como ya, hasta yo me aburrí de decir lo mismo. Entonces, pero bueno, nada. Yo creo eso, que agarrar un autore y querer cambiar todo lo que hace, no lo hubiera evitado. Por eso para mí es muy importante hacer, escucharle antes, porque también es fuerte cuando decís que... Yo no suelo decir no, no, no. Tengo que generar muchas conflictas perspectivas. Si te gusta, dejalo. Pero a mí no me terminé de cerrar, no lo encuentro de vuelta. Bueno, antes. Les iba a preguntar por algo que también suele suceder entre quienes escribimos. Que tiene que ver con los bloqueos, con las situaciones que, bueno, no pueden avanzar, de estar sufriendo, llorando, no sé de qué manera se manifiesta cada uno. Pero sí suceden esas cosas y los sectores tienen que estar ya casi como una especie de... Como de hincha y de, digamos, de alguien que alienta, ¿no? A aquellos que están en problemas. ¿Cómo transitan eso? Estaba haciendo preguntas muy íntimas, Agustina. A mí no me gusta hablar de estas cosas. Pero sí, muchas veces. Pero bueno, al final, tipo, también soy coach. Que siquiera sé lo que significa esa palabra, ¿viste? Pero que está buenísimo, ¿viste? Como de ese intercambio previo, donde decís, bueno, avanzá y después vamos buscando el foco. El foco es por acá, lo descubrís por otro lado. Y también soy conservadora en cuanto al... La hoja en blanco. Bueno, sentáte y empecé a escribir. Es como un entrenamiento. Acá hay un entrenador físico de Moving Functional. Estoy pasando un chivo. Nada. Y un poco la escritura para mí es eso. Es como leer, leer, leer. Escribir, escribir, escribir. Y es como, bueno, no te sale. Escribí, escribí, escribí. Y por ahí al quinto párrafo encontrás el inicio del texto que va. Así es como cuando empezás a correr te quedás sin ver. Y bueno, seguís caminando. Después haces una pausa. Bueno, y por ahí al quinto día ya podés hacer algo sostenido a nivel, eso, energía y a nivel resultado. Me parece que la escritura es un poco así. Y la edición con el autor, la autora es un poco así también. ¿Cómo haces para dar aliento? Para decir nada que vos podés sobre todo a las aquellas personas que están casi interesando, ¿no? Porque la primera publicación y demás. A mí me pasa con la poesía que es, bueno, juntate lo que te interese publicar. Igual vos también haces reexercicios físicos, por ahí te parece cualquiera la analogía. No, a mí me parece mucho como que depende del género. Con el ensayo es como esto, vos sabés lo que tenés que decir y sabés lo que tenés que decir. Entonces escribir lo que salga, creo que ahí el editor tiene que ordenar. Bueno, porque es importante hacerlo en estas etapas, es un ensayo. Si es narrativa es medio que también, o sea, si no está terminado no me lo mande. Cuando lo terminen con la menor y lo vemos. Y ahí, bueno, entonces para y tal. No sé, el de Juan por ejemplo lo corrigió y a ese vedo es como, bueno, narrativa. Sí, ah, está bueno eso. Y eso también es generar un montón de cosas. Que ahí es trans, Juan es trans. Entonces aquí hay un montón de cosas que nos pasan alrededor de cómo contar las cosas. Y ahora, en realidad fue un poco hermoso, un poco hermoso. Hablar con la computadora como una realidad. Igual siempre está ese proceso de estructura, la previa. Sí, pero también en la estructura no le hemos explicado siempre. Como que al principio es un poco lo que es hipóstico, nada. Lo que estaba pensando cuando hablabas era en la romantización del arte en el sentido de que nunca parece que haya una profesionalización. Es como que cuando estoy inspirado siempre pasa eso. Y es como, bueno, pero no sé, el banquero no va a trabajar cuando estoy inspirado. El banquero no va a trabajar. Y si vos querés escribir y querés sacar un libro, porque para mí eso, sacar un libro es hacer algo público. Entonces eso, sentate y ni siquiera buscas la inspiración. Es como, ya hay un punto en que tenés que tenerla atada al pie. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, yo después de cada libro lo escribo por meses. Me extraña la poesía, o sea, hay algo que me arde ahí, pero no puedo sentarme a escribir nada que sea distinto a lo que yo hice. Y ya lo sé, ya puedo volver a escribir como, bueno, me están tiempos en escribir. No me sirve, ya me conozco. Pero cuando lo hagas es que va a ser otra cosa y eso, volver a conocerse, que eso va a ser un libro. Pero eso te pasa después de cuatro libras, no sé. O no sé, bueno, cada uno intenta su proceso. A mí me pasa eso. Un poco eso, porque eso depende de... Poesía es, bueno, no sé qué presentar esto. Aquí trabajamos. Y la poesía tiene eso, un efecto muy... En general, está muy... Pasa por muchos procesos, la poesía va a tener varios años de producción hasta que lo realizas en un libro. Como que no es la narrativa, no sé. Pero lo escribo, lo sigo listo, ocho horas, en realidad todos los días, dos años, dale. No, esto es otra cosa. Es toda la cosa. Sonia, te quería preguntar por estar en medios. Porque, de alguna manera, da la sensación de que siempre se está escribiendo más o menos lo mismo, o que ahí compré cosas en medios cíclicas, y entonces, ¿cómo se hace para pensar temas nuevos? Vos habías hecho más sacando la rica que no está en el Derivar. Entiendo que debe haber un desafío ahí en buscar cada vez un tema, o una etapa, o una cosa. ¿Cómo es ese proceso? ¿Consultas con gente? ¿Estás haciendo búsquedas por ahí? ¿Cómo sube eso cada vez? Pero qué preguntas dificilísimas que hacés. Pero a ver, es como difícil no caer en una cosa autocentrada. Porque la verdad es que cualquier publicación es un trabajo colectivo. En el diario A ya tiene como un eje puesto como el cotidiano, que, en mi opinión, es muy por encima de la norma del periodismo argentino. Y la revista es como un lujo porque tenemos tiempo de pensar las cosas, eso, podemos pensar más detenidamente, discutir, hablar con cada autor, hablar con Silvina Eiles, la directora, una de las directoras del medio. Y la verdad es fácil, en un punto, tener como todo ese territorio para explorar. La última fue cambios, por ejemplo. Hicimos como, bueno, toda la lista de las cosas que nos generaban la idea de cambios. Y mucha libertad para explorar desde un lugar más desde el costado, ¿no? Que trasciende la coyuntura, que también en el diario A la coyuntura es pesada, es también, este, nada. Si leen los títulos, o sea, son súper descriptivos, no hay nada sensacionalista. El otro día estoy escribiendo un artículo, perdón, autorreferencialidad. Acaba de salir un nuevo libro de Liu Choo Han, que es este filósofo coreano que todo el mundo... Uno nuevo, o sea, te sentaste y ya saco dos más nuevos. Tremendo, tremendo, es imposible seguirlo. Y decía, bueno, en lo contemporáneo hay, o sea, todo es muy comprobable, ¿no? Y muy agarrado la idea de la fake news. Todo conspira más a favor de la efectividad que a la lógica racional, ¿no? Todo lo que nos rodea de información. Pero bueno, esto pasa desde que el periodismo es periodismo y existe sensacionalismo que apunta a la emoción. Y las redes, desde el primer meme hasta la primera chicana de Twitter, apunta a la emoción. O sea, bueno, ¿qué hacemos con eso? Y me parece que ese es un lugar desde el cual tratamos de pensar la revista, digamos, sin una cosa hiper intelectual ni expulsiva, sino ver qué está pasando en lo contemporáneo desde un lugar más recosado, donde también los lectores nos acercan inquietudes, donde los autores y las autoras también pueden hacer un proceso de pensar, de explorar con tiempo. Así que me parece que eso es como un lujo que no está, digo, que no se da tan seguido en los medios, ¿no? Y acompañando a un diario que sigue la actualidad muy bien, ¿no? O sea, es como un acople que me parece que está bueno. Y antes, en el caso tuyo, digamos, ¿cómo buscas la credado? ¿Por dónde vas a decir tu lazo en ferias? ¿Cómo estás ahí buscando nuevas voces? ¿Qué haces ahí para ti? ¿Pero qué haces ahí para mí ser? Me suelen invitar a cosas... No sé, primero, ahora se va un cuadimario de una poeta travesti no binaria, que se llama Quilla Orbe, es época triguna y me habían invitado a dar una clase para a la escuela de la Mocha y Brandon, y como para un ejército de teatro trans, en muchos socios. ¿Querés contar qué es el proyecto de La Mocha? La Mocha se dice que es un bachiller travesti, básicamente, un bachi popular. Y bueno, se uní ahí con Brando, que es un centro cultural del GTB, y hacían unas charlas, como que a veces, eso, lo llaman así, escuela Brando, Mocha. Y este, bueno, fue en pandemia, que se yo antes había mucha gente, y en el momento, creo que como tarea, lo habíamos coordinado con I, ese encuentro particular, y como tarea, la sabíamos mucho como escribir una estrofa o algo de policía. Y nada, bueno, empezaron a decir, ¿quién se anima a leer? Y ya es como... Hacían dos rasgos, y ya. Nada, la busqué, no sé, y la escuche. Creo que tenés un libro. Y ahí estaba Mateo, que es el autor editor de la edición. Y esa era una parte, que para mí muchas cosas como la efectivo, ahí va por el lado de que Mateo es no binario, que ella es no binaria, o sea, toda la colección se llama colección amarilla, poesía no binaria. Entonces ya hay algo ahí desde lo cuidado y desde lo que no es que somos un editor, casando talento, entonces, porque sí somos eso, pero también parece que somos solo trans y no tenemos una personalidad, por ejemplo. Pero sí hay una cosa de acompañamiento. Mateo, de hecho, bueno, para mí Mateo, grandes poetas argentinos, para mí editarlo fue un sueño, y para él que lo edita una persona trans es un sueño, y terminó, de hecho, bueno, ese editor, como, terminó sumándose al editorial, porque yo tampoco conocía a muchas personas trans editoras, aparte no eran problemáticas del colectivo, y eso se genera una cosa de amistad que, no sé, Mateo está en Tucumán, y es una feria tal, y no sé, y es como terminar una feria, pero ir a comer, no es una cosa de trabajo. O sea, se genera todo el tiempo eso. No sé si respondí mucho a la pregunta, pero cómo, no sé si vos buscó gente que se da. Claro, bueno, cómo se da, o si hay gente que se acerca y seguramente, digamos, tenga la intención de mostrar que es un material. Sí, pero hay mucha idea alrededor de, yo le trans escribo, punto sumensivo a la vida. ¿Cuánto te tengo que pagar, o cómo hago para ir con ustedes? Y es como, no, tenemos una agenda, tenemos una curaduría, sobre todo ahora que está Mateo con toda la poesía, hay una curaduría muy, muy clavada, como, listo, ya tenemos, no sé, la mitad del catálogo travesti trans o novia, y es como, listo, ya hay como algo para elegir. Porque de hecho, no sé, la colección de poesía trans masculina, por ejemplo, nació en reacción al libro de una torta cis que escribió en primera persona de un chavo trans, una novela, o sea, no la quiero mencionar para nombre, entidad. Y es como, ¿qué hacemos? ¿La esclachamos? ¿La esclachamos una compañía de torta? O tenemos una editorial, sacamos una colección de tipos trans que hayan realmente en primera persona. Y es como fue eso. Sí, hay gente que escribe como, quiero que mediten, no suele funcionar así. Suele funcionar como, che, el CEO, tal chabón, mirálo, le podríamos decir si quiere, o conozco a tal, o conocí, o fe en el lugar, tal, conoce a tal, mucho por referencia. Eso, porque hay que hablar cosas como muy delicadas, y a mí no me gusta que quede en que lo estamos usando. O sea, nos podemos usar de siglo, y que haya una onda, y no que quede como, ah, el mundo es extensivo, listo, dice tal, no sirve, no. Que a mí son los métodos que me hacen. Siempre se da de conocernos. O de, che, me gusta la casa, nos podemos dar un café, y después vemos si editamos. Como una vez que quiero editar, es América. Bien. En el caso, Sonia, de la prevista, y de otras situaciones, digamos, que vos has trabajado, bueno, lo mencionábamos antes, en la tibia, en leñes, ¿Cómo es esto de la gente que llega con lo que el periodismo llamamos sumario, no? Con un paquete de ideas, de notas, y demás. ¿Cómo se aproximan? ¿Vale la pena llegar con algo muy cerrado? ¿Es mejor decir, no, bueno, tengo esto, pero... ¿Cómo es esa convivencia? Porque suele ser un poco traumática para la gente. Y ahí te hablaba de, bueno, te vamos a tener que decir que no. ¿Cómo escribimos eso? Bueno, Letra, es ganas de citar algo muy culto, que es, no sé si la vieron, una película que se llama Kung Fu Panda, que tiene tres películas, y él es el protagonista, es un panda enorme, no sé qué, y el papá es un bicharraco, un ave, no me acuerdo el nombre del ave, un ave flaquita, que es cocinero, y siempre dice, bueno hijo, algún día te voy a decir cuál es el ingrediente secreto. Y pasan dos películas, y siempre estamos en expectativa de que le va a decir algún día cuál es el ingrediente secreto. Y les voy a hacer spoiler, en la tercera película, igual la pueden disfrutar tranquilamente, el panda, que se da cuenta como que no es un hijo biológico también del pajaraco, porque es panda, y nunca se dio cuenta de que nos miraban distinto por eso. Y el papá le dice, bueno, el ingrediente secreto es que no hay ingrediente secreto. en esas sopas que hace el papá, y que todo el mundo va, viaja para consumirlas. Y un poco también es así, ¿no? Como que no hay un ingrediente secreto para la edición, y para la escritura, y también he tenido suerte de, no sé, ahora en las revistas, ustedes la ven, o sea, no es algo que yo pueda alardear, porque es muy visible. Hay gente que no editó, o editó su primer texto, y se publicó en esta revista. Hay gente que tiene una carrera fenomenal, en la próxima va a escribir, o sea, se va a publicar. María Sonia Cristó, Diego Rosate, que es un editor, un editorial independiente, pero que nunca publicó nada en medios. Entonces, a ver, siempre me parece que es buenísimo acercar propuestas. O sea, cuando se hizo un mail, digo, a mí me pasó yo mi primer libro de cuentos, perdón, la autorreferencialidad, es como, es un ser sin conocer a nadie, una arroba, info, tal editorial, me parece que eso funciona, que funcionan los sumarios, y que funciona todo. O sea, si te tomás el trabajo, digo, sin romantizar, de vuelta, y que también me buscan los medios en los que trabajé, que me han dado como lugar, a mí no, a los autores y a las autoras también todos, o sea, no, y trabajadoras, de que no importe el currículum innecesariamente, sino, eso, como la idea, la agarra, la gana, y tratar de ser fuertes con eso. Bien. En el caso de los medios, tal vez a diferencia de los libros, digamos, hay un tiempo, básicamente, hay que explicar unos tiempos. ¿Cómo funciona eso ahí? ¿Estás como apurando a la gente? ¿Qué pasa? Y también tengo testimonios en vivo, porque otra vez, puede, a ver, a los cinco mentales. Ahí está, nos quiere contar al respecto, pero digo, eso también juega, entiendo que la revista sale cada vez meses, que tiene una flexibilidad, como decíamos que por ahí era un medio tradicional, que cierra ayer, ¿no? Y sin embargo, juega eso, ¿no? ¿Cómo pedís vos las cosas? ¿Cómo se da ese diálogo para que la persona entienda que hay un límite? Básicamente, bajo tortura textual. O sea, es como, bueno, ¿cómo venís? Bueno, y aparte porque lo que se te da, lo que se te quita de un lado, que es como la premura de que no es una cosa coyuntural que hay que publicar mañana, se te da el otro. Entonces, quiero trabajar tres versiones para que la autora, los autores, digo, y también los directores del medio conspiran para eso de una manera positiva, y los autores, las autoras, por ahí, me están criticando en silencio. Pero se copan con eso, con lograr el mejor texto posible. Y sí, hay como, existe una premura quizá distinta, y más allá del mito, eso lo aprendí en otro medio en el que trabajé en anfibia, de que lo que es coyuntural no se puede escribir bien. También se puede escribir bien, porque es urgente. Pero bueno, también cuando hay posibilidad de corregir y reversionar, a mí me gusta, y a la comunidad de la revista El Diario, me parece que también, como aprovechar ese tiempo para no ser, como decía mi mamá, que es una tirana, como, ¿cómo te vas a sacar un 7 si podrías sacar un 10? Bueno, me parece que esa cosa medio militar, horribilante, está también en la edición. Sigamos todos. ¿Y en el caso de los libros? Nosotros nos habíamos ordenado, bueno, en agosto sale, y después nos dimos cuenta cosas que no, y que parte con la relación con los autores, es entender esas cosas que van pasando. A mí lo único que me suele correr es si es un texto muy del momento, o sea, que es necesario que salga políticamente porque es una denuncia, o porque es una respuesta, o algo así, o el precio de papel que sube todo el día. Es un tema, pero... no quiero decir que alguien en el caso. Ah, bueno, bueno. Me gusta como el gesto de hacer el ritmo. Los ritmo, pero esto es ilusión. Qué bueno, nada, nada. Claro, pero justo acabamos hablando del tiempo, así que tiene que ver. A mí me ocurre eso, pero después creo que empezamos a hacer el rock, que es, che, bueno, no se atrasó. Nada. También cuando habló con este que parece que está más terminado. Eso de que sea lo más... un proceso lo más lindo posible. Porque también hay mucha exposición hablar de lo que nos pasa. No todas las personas trans hablan solo de ese trans, pero un libro es una exposición. Entonces, nada. La verdad que decidimos cómo conectar con el tema. No, no. Pero sí, es distinto. Como que tu rol me hace recordar mucho al de Dolores Curia también. Decibe amorosamente. Ay, qué bueno. ¿Cómo durarás? Sí. Contame, ya adelantaste este libro del Juan. El próximo así, o el con el que tengas más ganas de contarnos... No, el Juan salió el año pasado. Ah, perdón, pensé que estaba... El novio. No, no, ya. La idea es que salga uno de la colección de ensayos, que se llama Colección Justicia Epistémica. Uno de Gaby Díaz Villa, que es un docente de nivel inicial y un experto en ESI. Y él es trans, o sea, es papá trans y tiene una hija trans. Entonces, está como un muy análisis ESI, porque es su trabajo, pero por otro lado está MUNAI, que es una organización de familias trans, básicamente. Entonces es un análisis, como tiene varias partes en el libro. La primera es más sobre ESI. Como todo muy atravesado también es lo que le pasa, porque no es sólo ESI, sino como qué le falta a la ESI, por ejemplo. Y después hacen un trabajo analizando sobre todo la escuela, y cómo es básicamente el proceso de transición, acompañar a una persona menor encima en un proceso de transición en el ámbito de la escolaridad. Y la idea es que salga esa. Estaba el de Vircano, por ejemplo, también. Pero bueno, está como un tema de salud. Entonces es como, bueno, ¿cómo tiene sentido acumular a Vir para que se sienta la computadora? Si no se puede sentar y generar una persona de noche de Vir, tranqui. Así que estaba ese, pero seguramente salgan dos más de la proyección de la poesía nominal. Bien. Bien, eso es lo que está, digamos, son otros tres que decidirían sonido. Y Sonia, bueno, está por caer la revista de Candidum que mencionaba. Sí. ¿Dónde está la revista? Bueno, hay problemas con el papel, es como no tenemos la culpa. No somos nosotros, son unos papeles. Son papeles. Bueno, pero entonces, entre otras cosas, tienen la nota de Gaita, Mariduna Cristó, ¿hay uno también? Sí, Alejandro Canepa, Macarena Romero, me he llegado con un texto de que yo aprendí un montón sobre migración y las tareas de reciclaje que realiza un montón de gente. Y eso que yo vengo de Anfilia, donde, nada, había un vínculo con la Universidad Nacional de San Martín y con este texto realmente me enteré de una trama espectacular. Bueno, nada, muchísimos textos, pero te quería agregar, porque también estamos todos como con la cabeza en lo político, que también me parece que a vos te preocupa, y que nos debería preocupar como editores y como doctores, el tema de la técnica, ¿no? Eso. Y volver a esta cuestión de que el trabajo del que les escribimos y que necesitamos es tan conceptual como el ramplón, el tema de, bueno, ver la coma, ver la rima involuntaria y demás. Y creo que en la comunidad, en el diario A, tratamos de hacer eso en la revista, ya que tenemos un poquito más de tiempo, quizás. Y bueno, en el diario yo lo he visto. O a veces nos encontramos entre nosotros alguna rata, bueno, nos lo comentamos. Pero bueno, también hay una crónica muy buena de Alejandro Soselo, que como el tema es cambio, digo, y tenemos como un enfoque que lo podemos abordar cada uno de los temas de distintos, de distintas perspectivas. Y hay, por ejemplo, Alejandro Soselo, que se puso a trabajar de arbolito en el microcentro. Y el cambio cambió, y ver el cambio. No, bueno, cambió él mismo para llegar a fin de vez también. Así que bueno. Y mucha cosa de los cambios en las lecturas de pantalla, digamos, tratamos de ir contra el lugar común. Y eso ya hay escritores, expertos, investigadores y periodistas como... Bueno, estoy haciendo como un chivo ya, parece. Bueno, pero ya que estamos... ¡Pero vos me preguntaste! No, el chivo mayor que es que... Quienes quieran recibir la revista, deben suscribirse al Día Libar, lo buscan realmente... No, no es tanta plata. O sea, salen a tomar algo, ¿cuánto gastan? Y bueno, reciben, entre otras cosas y beneficios y demás, las revistas en sus casas, que es el día trimestralmente. Así que bueno, creo que con esto es un bonito cierre. Yo les quiero agradecer, por supuesto, a todas las personas que vinieron, también al equipo de redes del Día Libar y todos nuestros compañeros y compañeras que nos acompañaron en esto. Le mandamos un beso enorme a Victoria, además, que era una persona que iba a hacer esta actividad y que por una cuestión familiar no pudo estar. Esperamos una pronta recuperación para su padre. También a Ana Belecchia, que es la protagonista, que van a ver que va a hacer una nota hermosa sobre esta actividad. Y bueno, por supuesto, a todas las personas que han venido, que los están mirando en las redes. Y por supuesto, un mensaje de todo a Gaita y a Sonia. ¡Gaida de vos! ¡Gaida de vos! Por favor, muchas gracias. ¡Gaida de vosotros. ¡Gaida de vosotros! ¡Muchas gracias! ¡Ahora, felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!